Hola, ¿qué tal? Efectivamente el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, aseguró este día que el turismo continúa llegando a El Salvador a pesar de los altos índices de violencia que dejan a 23 muertos cada día. Es interesante como, a pesar de las dificultades que tenemos, porque siempre vamos a tener dificultades y creo que lo vamos a poder resolver con el tiempo, esto es a largo alcance y el turismo no lo podemos dejar, el turismo al todo lo contrario, tenemos que promocionarlo cada vez más, tenemos que irlo colocando y eso es un poco lo que yo siempre les he pedido a ustedes, que son mis mejores aliados, porque al final el turismo es tan frágil que lo podemos quebrar con noticias difíciles, tratamos nosotros de ciertamente de empujar hacia adelante y el otro ejemplo muy concreto es que, por ejemplo, sabemos que el problema de la seguridad está latente, que es una realidad nuestra, pero yo no me voy a parar por eso, tengo que seguir adelante. Ahora estamos organizando una caravana especial para los Estados Unidos, donde vamos a llevar un grupo de empresarios a hablar sobre El Salvador, sobre lo que es lo bueno de El Salvador. Según el ministro de turismo de El Salvador, en el mes de mayo hubo una alza del 5% en el ingreso de turistas internacionales, lo que representa hasta 70 mil turistas que ingresaron solo en el mes de mayo, esto a pesar de una escalada de violencia que generan las pandillas en este país centroamericano. Con esta información vuelvo hasta el estudio. Adelante.